Valencia, vives en mis sueños, es un sentimiento blanquinegro de hermandad Valencia, honor y gloria Valencia, mi escudo y leyenda Valencia, eres parte de... Valencia, ple de gloria, a bring good we a guanyar La efesión que le acompaña, dan imágenes al final Hola amigos, soy Luis González Valencia Como sabéis, mañana es 18 de marzo Lo cual significa que es el cumpleaños de nuestro Valencia No sé si existirá alguna más, pero yo he recopilado un total de 13 canciones Que se han creado para este año tan bonito del centenario Yo he pedido contribuir participando, componiendo esa canción, un Valencia campeón Pero no ha sido la única canción que se ha compuesto para este centenario Y os las quiero mostrar para que todos podamos disfrutar en este maravilloso día Acompañado del fragmento de la canción que os muestre, debajo haré un pequeño análisis En el que explicaré lo que a mí me transmite o cómo yo veo esa canción Así que vamos allá a ver esas canciones ¡Dentro vídeo! Pasar la tarde un domingo Con el rumor de una radio Y en Sarria Los corazones se pararán Hasta saber que la liga es Es nuestra ya Son cien años de soñar Y con color de identidad Hoy mi tierra blanca y negra Cantará Amun Amun Valencia Amun A la victoria Lo que siento en mi garganta La pasión que se hace un nudo Si me estalla, grita y canta Solo con sentir tu escudo Como fallas Como fallas Arderemos De ceniza surgiremos La que y negra es el color Y taroncha es el meucor Como fallas Arderemos De ceniza surgiremos ¡Viveran giros y después a Mestalla! Había un equipo que a rival se asustaba Perdió su cor y habitaba ¡A la victoria! ¡Viveran giros y después a Mestalla! ¡Ratapenada! 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 Amun Amun y Valencia Siente el calor de una afición Siempre con la esencia De ser un equipo Amun y Valencia Si todos venimos ellos volverán Claramun, Juan Ramón y subirán Si todos venimos ellos volverán Y los tiempos de triunfo regresarán Si todos venimos ellos volverán Gente escuchar es sin pablito hay más Amun y Valencia Honor y gloria Nuestro pasado nos da poder Nos da el camino a la victoria En un eterno amanecer Amun y Valencia Honor y gloria Nuestro pasado nos da poder Al equipo de mi tierra Que sí, que sí, que yo soy del Valencia Que no, que no, me toquen mis colores Que sí, que sí, que yo crecí en Mestalla Que no me toquen a los campeones Ale, 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 amor, amor, Valencia Ale, ale, amor, amor, Valencia Y debes escribir un futuro grande Grande como el nombre que defiende esta afición Gracias por un siglo lleno de grandeza Tu vitrina lo refleja campeón Valencia Vives en mis sueños Es un sentimiento blanco y negro de hermandad Lo más grande de esta tierra Honor de mi ciudad El Valencia pone nombre a una historia sin final Valencia Esto acaba de empezar Una munte en mi bandera Sabor a eternidad Mestalla preparado por tu escudo morirá Porque tú eres ese sueño Llamado Valencia Lo, 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 lo Lo, 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 lo Chilla la afición, tiembla la grada No es el coliseo de Roma, se llama Mestalla 0-3, 0-4, el año del doblete Compen y Tezal, frente, dábamos la talla Triunfos y derrotas, vivimos de todo La confianza no se pierde y nunca estará solo Orgulloso, represento al murciélago Cierra igual el resultado Valencia campeón Valencia, somos más que un club Enciendes la llama, me haces ver la luz Desde a oeste y de norte a sur Nos miramos para abajo Sembramos Valencia de victoria Ahora vivo un día bañado La visión que te acompaña La llena de esa final Valencia No ocurre más temanarte Si tan sos nuevo En el river no se creure Perazón de negros Si un valencia ple de gloria A mí como voy a guanar La visión que te acompaña La llena de esa final A mi meudiza que diga Si se acerda de este todo Que han perdido la canción Orgullosos de que sos De Valencia Club de futbol Filla, este es el camp que has de recordar Cuando el vent va a favor Y en medio del temporal El nuestro equipo es el Valencia No hay arres más grande Nos altres, somos el Valencia A eso me cambiará Valencia Te quiero Valencia Gritemos bien fuerte Valencia No hay nada en el mundo Que me haga sentir Lo mismo que siento por ti Junto a ti Bueno, bueno Pedazo de canciones Que acabamos de ver La verdad que a mí Se me pone los pelos de punta De escucharlo Y la verdad que sería Súper bonito Poder hacer un concierto Con todas estas personas Una fiesta valencianista Para disfrutar De lo que más amamos Que es la música Y a nuestro equipo Y bueno Antes de irme Quiero recomendaros Que veáis este vídeo Es una recopilación De las actuaciones Que he ido haciendo A lo largo de este año Sobre este tema Que le he compuesto a Valencia Un Valencian audio También os animo A que os suscribáis a mi canal Y así podéis seguir viendo Más contenido Valencianista Nos vemos en el próximo vídeo ¡Amén!